El mundo del toro se ha manifestado en Castellón a favor de esa fiesta. Hacía años que no se veía una concentración así, tanta orina. En una comunidad de Castellón, además, en la que se celebran numerosas corridas de toros y también otros tipos de festejos, como por ejemplo los bous al carrero. Aficionados, ganaderos y matadores han recorrido el centro de Castellón para reivindicar los toros, tanto en la plaza como en las calles. El toro no tiene partido político, el toro no tiene colores, el toro es del pueblo. Y hoy está aquí el pueblo de la comunidad valenciana y de toda España. Defendemos lo que es nuestra vida, lo que es nuestro mundo, por lo que vivimos, por lo que vibramos, que es el toro. Dicen que forma parte de su cultura y de sus raíces. Es un festejo popular que lo he vivido de pequeño y debe de continuar. Hombre, porque hay que defender los bous por todo lo alto, vamos, que no nos quiten nunca. Argumentan que es el segundo espectáculo de masas de nuestro país y que supone, aseguran, el 1% del PIB. En la provincia de Castellón se han lidiado 155 toros terribles, lo que suponen 25 corridas de toros y ha movido una economía de 35 millones de euros. En el interior de la plaza un grupo de antitaurinos han expresado su posición en contra y han sido desalojados. La protesta ha terminado con la lectura de un manifiesto en defensa del espectáculo taurino.